Bueno, acá estamos, trabajando de la noche en el nuevo basómetro, empató la Academia 1-1 el final de San Lorenzo, vos lo viste porque llegó a Racing, ya tenemos más cancha, abrió la cuenta Girotti para el Cuervo, lo empató Leo Cigari con un golazo cuando terminaba el primer tiempo, bueno, un buen empate, la Academia Madallá que jugó gran parte de su tiempo con uno más, ¿no, Enzo? Claro, porque se dio la expulsión de Pérez, inobjetable por el lado de San Lorenzo, los primeros 15 minutos de Racing fueron realmente muy malos, luego se acomodó y el resultado termina favoreciendo más a las aspiraciones que tuvo San Lorenzo en base a lo que propuso para el segundo tiempo el gallego Insúa, que por lo que fue a buscar Racing en la etapa complementaria, donde con algunos cambios que no surtieron efecto, intentó llevarse los tres puntos. ¿Sumó un punto Racing en su visita al gasómetro? No. ¿Perdió dos? Tampoco. Deberá demostrar esto el próximo miércoles cuando en un partido por la punta del campeonato juegue ante Newells el encilindro de Avellaneda. Entre Sigali por el gol, Nardoni, ahí podemos encontrar alguna de las figuras de Racing que tuvo un rendimiento medianamente aceptable dentro del marco en el cual vino a jugar este partido. Es un empate que da cierta tranquilidad. Lo deberá reconfirmar a esto cuando el miércoles juegue ante Newells en el cilindro y con su gente. Los esperamos. Un fuerte abrazo.